Bueno, Guadalajara, en primer lugar, una vez más, me acaban de comunicar que la asistencia se ha fijado en torno a los 4.000 asistentes esta tarde. Hoy la voz es del pueblo, de la provincia de Guadalajara. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esta tarde nos han confirmado su presencia más de 280 personas de distintos municipios de nuestra provincia. Hay representados más de 280 municipios de la provincia de Guadalajara esta tarde aquí. Esto es una clara señal de que el pueblo quiere toros. Hoy hemos preparado un manifiesto en apoyo a lo que por ley es cultura en nuestro país. Los toros son cultura, le pese a quien le pese. Y hoy aquí, una persona de a pie, no hemos querido que fuera ninguna persona relacionada con el mundo del toro. Una simple persona, un simple aficionado. Un poco especial porque él ha sufrido el coronavirus, ha estado 20 días en la UCI y afortunadamente hoy le tenemos aquí para reivindicar su afición, lo que a él le gusta, su cultura, el mundo del toro. Él es Daniel del Casar, que va a ser el encargado de leer el manifiesto esta tarde. Antes de empezar con ese manifiesto, me gustaría hacer lo que consideramos que es justo. Y es guardar un minuto de silencio por todas las víctimas de esta pandemia y muy especialmente por don Antonio González, ganadero de la provincia de Guadalajara. Que comience ese minuto de silencio. Que comience ese minuto de silencio. ¡No, nada, nada, nada! ¡Gracias! ¡Viva los pueblos! ¡Viva España! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. Primero agradeceros a todos la presencia. Lo segundo agradeceros el respeto y la elegancia que son características de los caudinos. La manifestación de hoy es alucinante que nos juntemos en Guadalajara ya de una santísima vez, ¿vale? Nada, paso a leer el manifiesto. Buenas tardes. Tengo el olor de leer en voz alta la razón por la que nos encontramos aquí y ser el eco de muchos que no han podido acudir. Ante la discriminación y el acoso feroz que desde hace tiempo sufren los aficionados y profesionales del mundo del toro, debemos alzar la voz para reivindicar el sitio que corresponde a la taromaquia. No solo por ser el legado cultural, sino porque es el sustento de miles de españoles. La taromaquia es, por ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado 2013, patrimonio histórico y material y cultural de todos los españoles. En cuanto a actividad realizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así demuestran las partidas de Alfonso X el Sábio, que ya en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia. Es un patrimonio único, una especie única y una cultura centenaria que defendemos amparados en el derecho de ser y estar. Con la libertad que garantiza la Constitución, defendemos los irrenunciables derechos laborales de quienes trabajan por y para el toro, así como la dignidad de todos los colectivos taurinos, de aficionados y profesionales, y pedimos que la sociedad entera nos trate con tolerancia y respeto. Desde la tolerancia y el respeto, desde la influencia de nuestros derechos, aficionados y profesionales, salimos a la calle a reclamar con nuestra presencia un trato digno y un trato de igualdad entre el paulomático y el resto de las representaciones de la arte. Y a pedir a la sociedad entera que trate a este sector con tolerancia y respeto, bases en las que se fundamenta la libertad, nuestro mayor tesoro. Bajo Hashtag, también somos cultura, y con la bandera blanca, en la que solo crea el toro de Picasso, nuestro más internacional artista, esta plataforma no apete por el político, ni ideologías, porque entendemos que el mundo del toro, como plural, universal. Un mundo, que siendo cultural, un lugar, es el que llamamos como alma política, o la institución de política. Más de todo lo que hemos tenido, va a ver, y van, y derechas y izquierdas. Todos los resultados en el amor, y la acción por el toro. Los valores confundidos, como otros, que ya hemos trabajado, como puede ser el presente, el amor, la escena, la solidaridad, por la tutoria, como forma de control en la zona boca. Una gran vista de artistas, intelectuales, científicos, y gente de aquí, ha convertido durante siglos en las plazas donde la única visión ha sido siempre, el sol y la sombra. No dejemos que los políticos decidan que parte de la cultura de México se pongan al respecto. Lo que no se diga que la cultura de México se pongan al respecto. Lo que no se diga que la cultura de México se ponga en una visión en la que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Y recordad, nosotros somos pueblo, el pueblo de Guadalajara, somos cultura. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas tardes, creo que Daniel me lo ha dicho muy bien hoy dicen desde Gobernación las 4.000 asistentes en esta manifestación hoy una vez más hemos dejado claro que nuestra provincia es taurina que Guadalajara es taurina una vez más agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestra presencia y vuestro granito de arena no se os oye nunca que la voz somos el pueblo y los que tenemos que ejercer la fuerza somos el pueblo y el pueblo hoy está diciendo que quiere toros muchas gracias Guadalajara los toros son cultura los toros son cultura ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.